¡Eh, ni lo hagui, quiña! ¡Chembea, camona! ¡Chembea, cua eso! ¡Oquiño, quieta, morona! ¡Quiño, quieta! ¡Oco, coba! ¡Obo, vega! ¡Venga, y... ¡Va, no tiene, pero yo! ¡Aleluya! ¡Y ni lo hagui, quiña, no tiene, morona! ¡Esto no se queda! ¡Aquero vivir en el daño! ¡Ile wakunembolea! ¡Bondola tuweo konyongo! ¡Niando wadhi lekoikea! ¡Aka mata naroboro! ¡Nagaikoro kainero! ¡Ile dero naivuero! ¡Hata rembodo gemboria keolía! ¡Oye, moco, macuoro! ¡Hela, macu! ¡Ile, cuyo, muya! ¡Inese wakwa, zemiwa chumine! ¡Goroya que geambo y con co! ¡Sure, sin en de huamo! ¡Uye, no tiene, pero ella! ¡Me, no tiene, enamado! ¡A'ma hayaniketo me dire! ¡Oquene, can de mor터! Inetiwa ngayi, inetiwa enjeso Inetiwa ero hoy, inetiwa chato, maruti lewele Doe tona mene, doe mene, hiyana menyororo negoma Omoka kandiri kandia, moshara wa mene ya lewe kuhu Nani ga kene tualikea, nake gire kongenande Gakyo ya kango nunga kwa, gatorea mwadheteni Rute uongo nare atino, mwohire tuike horo hiyo Yamawe yama kwa, hiyo mwadhi waka Inetiwa mwadhani watumina, koroa kwege mwadhi wako Nani ga kwa, hiyo mwadhi wako, hiyo mwadhi wako Nani ga kwa, hiyo mwadhi wako Hiyo mwadhi wako, hiyo mwadhi wako Nani ga kwa, 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 hiyo mwadhi wako ¡Gracias! 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 ¡Gracias!